¡Gracias por ver el video! Aquí, aumenta su enfado y se dirige a una periodista. Saca el móvil y comienza a grabar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Se marcha, aunque en el coche cambia de opinión. Lo peor está por venir. El padre de Neymar sale y graba la prensa con su móvil. ¡Venga! ¿Será que estoy en un vehículo o usted está en un vehículo? ¡No! Es un trabajo, mi amigo. Es un trabajo. Estoy guardando usted para mí. Le hemos caído bien, ¿no? Sí, está muy bien. Fique tranquilo. ¿Cómo ha ido el cumpleaños? Estaba bueno hasta ahora. Ahora quiero guardar mucho las formas justas. Acerca el móvil a la cara y comienza el lío. No, no. Tampoco le ponga el teléfono a la cara. Vamos. Está bien. Está bien. No toques mí. ¿Por qué estás tocando en mí? No, no, no. ¿Estás tocando la mi cara con esto aquí? ¿Por qué estás tocando en mí? No, sin tocar la cámara. Él está tocando... No toques una cosa. ¿Vosé tocó a mí, no? Pero le hemos puesto la cámara en la cámara. Tú no tocó a mí. Tú no tocó a mí, ¿no? Yo no toqué. Tú no tocó a mí, ¿no? Yo no toqué. ¿Tú no tocó a mí, o no? Yo no toqué. Yo no toqué. ¿Vosé tocó a mí, o no tocó? No. ¿Vosé tocó a mí, sí? ¿Entendió? No me toqué. Ahora rompen dos de las cámaras que están grabando. Estamos trabajando. ¿Pero qué haces? ¡Eh, eh, eh! Uno de los móviles en el suelo. ¡Eh, eh! Haz lo que, mi amor. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y parte del equipo vuela a la jardinera. ¿Pero qué haces? 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 ¿Pero qué? ¿Pero qué? Las hojas no vale mucho dinero. Ustedes tienen mucho dinero, eh. Bueno, venga, aquí vamos. ¿Entienden? Échan a la prensa entre empujones. ¡Vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Váyanse! Vale, pero váyanse. Y el padre de Neymar deja un último mensaje. ¡Váyanse! ¡Vote a venderle a mi cara de nuevo! ¡Váyanse! ¡Ya está! 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 ¡Ya está!